Hola amigos, aquí voy a ver cómo conocer personajes de videojuegos, este, como Pelé Momenteñol, aquí vamos a presentar cómo conocer a mis personajes favoritos. De manera importante hay que realizar que la computadora no tenga ningún virus y así hay que estar al, 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 YAHUUU. Ok, no, 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 aquí estamos al YouTube y luego solo, ay, quítate, 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 quítate. Luego estamos, lo primero y lo que hay que hacer es lo más importante que es, escribir. Ya después, es la cosa de escribir y escribir el tema de Red King, es la cosa de encontrar y veremos una gran cantidad de resultados, bastante perrones y así, bastante geniales. ¡Oh, mira, un dinosaurio! Y así, como veremos, y... y... ¡Oh, mira, un dinosaurio! Todo esto, lo que hay que hacer cuando vean... Vean esto, lo primero que hay que hacer, lo más importante, es hacer esto, y apagarlo, instantáneamente, y que se acabe capuuu.